Hace unos días, bueno, hace prácticamente unas horas, la Ciudad de México se vio estrangulada en muchos puntos de sus principales vialidades por un paro de transportistas y el bloqueo de arterias esenciales para el funcionamiento urbano. ¿Qué significa que los transportistas lleguen a estos extremos? Bueno, significa por una parte el ejemplo. Este gobierno que hoy tenemos en la República Mexicana, podríamos decir que es un gobierno que empezó su asalto al poder por dos vías. Una, la vía electoral y la otra, la toma de carreteras, caminos, plazas, ciudades completas, hasta llegar a consolidar una fuerza de agitación que se fue transformando en una fuerza institucional a través del proceso electoral y con la organización de un partido político. Entonces, la protesta callejera ha sido siempre la herramienta con la cual los grupos fuera del poder pueden desafiar casi siempre en condiciones ventajosas al poder. El poder no puede disolver las manifestaciones, ni puede ni quiere. El poder no puede reprimir. Bueno, puede, pero no quiere o no debe. Y los derechos humanos, como gran bandera de la convivencia social moderna, pues defienden siempre a los que bloquean, a los que intervienen en avenidas, a los que toman puentes, caminos y carreteras. Y en esas condiciones, todo se convierte en un juego de fuerza. La fuerza institucional contra la fuerza marginal. Y siempre va a ganar, a la larga, la fuerza marginal.